el uso de la palabra gracias senador Germán Martínez tiene ahora el uso de la palabra la senadora Vanessa Rubio con su permiso presidente saludo a mis compañeras y a mis compañeros senadores para mí es un honor estar en este debate del lado de las y los mexicanos estar del lado de la ley estar con la democracia en nuestro país el aeropuerto internacional de la Ciudad de México fue el proyecto de infraestructura de mayor calado de los últimos años en América Latina y uno de los más grandes del mundo sería la referencia global de sustentabilidad y permitiría que México aprovechara su lugar como una de las economías más importantes del mundo generando desarrollo en México durante su construcción habría generado 160 mil empleos cifra que llegaría hasta 450 mil empleos una vez que el aeropuerto lograra su operatividad máxima esta obra implicaba potenciar la inversión y también favorecería el comercio de México con el mundo del cual dependen los empleos de las y los mexicanos también impactaría de manera favorable el turismo que de nuevo genera empleos en beneficio de las comunidades y los estados de nuestro gran país nuestro grupo parlamentario está a favor de las consultas ciudadanas pero siempre y cuando sean constitucionales ¿y qué marca nuestra constitución? que las promueve el presidente o que las promueva un tercio de la parte de la Cámara de Diputados o del Senado o que sean promovidas a partir del 2% de la lista nominal además marca que sean administradas por el INE que se realicen a la par de un proceso electoral y también que se protejan los datos personales de los que participan de acuerdo con la ley del Instituto Nacional de Acceso a la Información y yo les pregunto ¿saben ustedes? ¿con cuántos de estos requisitos cumplió la mal llamada consulta popular? con ninguno cero con nada y no fue consulta ni popular ni legítima ni democrática ni menos legal con la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco le hemos fallado no sólo a los inversionistas y a los mercados que por supuesto pusieron su confianza en nuestro país sus recursos en nuestro país ¿por qué? porque apostaban al desarrollo a la credibilidad de México les hemos fallado pero sobre todo les hemos fallado a los miles de mexicanos cuyo empleo dependía no de que se volara o no se volara en ese aeropuerto sino de que los productos llegaran del mundo a México de que sus productos que hacen artesanos de infraestructura de manufactura se pudieran exportar al mundo generando bienestar en nuestro país a todos esos millones de mexicanas y mexicanos les hemos fallado ya vimos sus resultados tipo de cambio depreciado incremento en las tasas de interés que pagamos los mexicanos por los bonos de nuestra deuda y hemos empeñado una parte muy significativa del desarrollo futuro de nuestro país es muy importante decirlo y es muy importante que la realidad histórica escriba en las páginas lo que está sucediendo está sucediendo un retroceso grave que habremos de sufrir las y los mexicanos a lo largo y ancho de nuestro país perdimos credibilidad perdimos interés en nuestro país y hemos ganado volatilidad hemos ganado incredulidad y hemos ganado lo que un país no debe de perder nunca que es su palabra su palabra frente a los mexicanos y su palabra frente al mundo yo creo que nuestro grupo parlamentario como les digo está de acuerdo en que se hagan consultas populares pero esta no fue consulta no fue popular y además ha dejado un daño significativo que habremos de contar centavo a centavo peso a peso dólar a dólar trabajo a trabajo perdido los años por venir se ha dejado un hueco muy importante en la democracia y en la legitimidad de un gobierno que comienza y con el cual estamos dispuestos a construir cosas positivas por el futuro de nuestro país así no necesitamos recuperar los espacios de democracia los espacios de dignidad los espacios de diálogo y no por caprichos podemos cancelar proyectos de esta envergadura para nuestro país para el desarrollo de nuestro país es verdaderamente una pena lo que ha sucedido como mexicana me apena mucho y me da mucho dolor que vayan a sufrir mexicanas y mexicanos por esta decisión caprichosa ojalá hubiera una reconsideración y si no es así denle la cara a los millones de mexicanas y mexicanos que han perdido por esta decisión muchas gracias aplausos